Más activo ¡Ya vea! ¡Ya vea! ¡Venga! 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 ¡Presiona nomás! ¡Táquilo! ¡Uno, dos! ¡Venga! 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 Muy bien Therapists, estamos aquí con el último combate de la noche nuestra última entrevista la verdad es que un combate en el que debutaban dos púgiles muy jóvenes aquí de México pero un combate espectacular una perfecta manera de cerrar la noche estamos aquí con Abraham ganador de este último combate quien hacía su debut y Abraham pues felicitaciones un knockout espectacular y bueno como te sientes cuéntanos alegre estoy emocionado me imagino cuéntanos un poco de la preparación para la pelea estuvo fuerte tuve que bajar de peso ¿cuál es tu peso normal? estoy 57 bueno ¿qué opinas de tu contrincante? ¿pelea difícil? ¿peleador? bien bien preparado también no bueno eh ¿qué te gustaría que siguiera ahora para tu carrera? ¿cuándo te gustaría pelear? cuando se pueda lo más pronto posible hombre pocas palabras a Abraham pero le deseamos lo mejor a Abraham muchas gracias por estar con nosotros mucha suerte gracias